Lanzé sobre el espacio las llamas de mi anhelo Brotaron de mi mente en pluvios de un querer Sentí en mi loco encanto tu carne de mujer Y vi que se estrellaba mi grito contra el cielo El mal que me causaste ya no tiene remedio Vete de mi presencia, condename mujer El mal que me causaste ya no tiene remedio Vete de mi presencia, condename mujer Hoy corazón, ama el recuerdo que llevas También es linda una pena cuando se alimenta con adoración Sentí los pasos tuyos marchar sobre mi espalda Vi tu mirada hiriente partirme el corazón Veneno bien tu boca con muecas de dolor Y ya desesperado mis versos no rimaban Mi bandera vencida marchita y deslizada Toca la retirada mi vida ya me voy Mi bandera vencida marchita y deslizada Toca la retirada mi vida ya me voy Esta ilusión, ojalá nunca me olvide Lo más precioso del alma es la huella marcada Que deja un dolor Las huellas que deja confiar con Rivero De Barranquilla pa' Joseca Cruzaron el espacio con mil exhalaciones De signos de un mañana que no pude tener El beso inmerecido que me pediste ayer Lo dejo sepultado con nuestros corazones Ahora de despedida te canto mis canciones Para que la tristeza te embargue a ti también Ahora de despedida te canto mis canciones Para que la tristeza te embargue a ti también Dejo al partir Como una hoguera encendida A la ironía de mi vida Nutriendo su dicha con desilusión